A Wilma Elles no le molesta que la recuerden con la serie, Oile B.R.G.C.R. Zamankai. La obra Cizek Cizokak, La calle de las floristerías, se estrenó recientemente y se reunió con el público. Cizek Cizokak, escrita por Costa Cortidis basada en una noticia real publicada en los periódicos a principios del siglo XX, se centra en un asesinato. La obra musical, en la que la famosa actriz Wilma Elles, que regresó a los escenarios teatrales después de ocho años, comparte el papel principal con Cortidis, también está protagonizada por Alp Boulkan, L'Kayoz Sen, Dilara Tabak, Ali Alknaydn, Parimai y Siak Nkaplan. Cizek Cizokak se reunió con el público como la quinta producción del teatro Rudius, fundado en 2019 por Costa Cortidis y Akn Kaplan con el lema Una cuestión de libertad. Wilma Elles, Alp Boulkan, L'Kayoz Sen, Dilara Tabak, Ali Alknaydn y Parimai protagonizan junto a Cortidis y Kaplan, Cizek Cizokak, escrita y dirigida por Costa Cortidis y con Akn Kaplan como asistente de dirección. La letra de la obra es de Costa Cortidis, las composiciones son de Altuak Nsel y la coreografía es de Alkpike y Alperakal. Wilma Elles, que recientemente dio a luz, le hizo una declaración sobre la obra a Yusuf Zivzi de Murek Kepaber. Tiara Magnolia tenía tres semanas, dijo Elles. Fue entonces cuando empezamos a ensayar y ella durmió todo el tiempo. Esto fue fácil para mí, por supuesto. Los recién nacidos duermen de 10 a 18 horas los primeros días. Siempre coincidía con las horas de ensayo. Por eso tuvimos un proceso de ensayo sin problemas. Ella dijo. Mucha gente ahora te conoce como Caroline. ¿Te molesta que se te quede un papel? Respondiendo a la pregunta, Elles afirmó que no le importaba que la llamaran Caroline. Wilma Elles dijo. No, definitivamente no me molestaría. De hecho, esto me parece muy normal. Por ejemplo, Berinsaad siempre es recordado con Ask Memnu. Aunque Erkan Petekkaya ha rodado tantas series de televisión, siempre es conocido por su serie de televisión, Hoyle Bergecerse y Mankey. No es. Ahora esto es lo mismo en el extranjero. Así, por ejemplo, un actor siempre es conocido por la producción más popular. Pero claro, he rodado muchas series de televisión, muchas películas, pero es así, así que está bien. Estoy feliz porque amo mucho esa serie.